Voy a contarles la historia del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres ciudades solas No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Hay el único que le temo Al Dios que me ha de juzgar No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Cayó con la cara al suelo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Para asombro de la gente Qué triste se ven las torres Del rancho Las Amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres ciudades solas Llano la escuela de la gente Sonido de las Amapolas Sonido de las Amapolas Sonido de las Amapolas Sonido de las Amapolas Amigos míos, no más vengo a decirles La causa y el motivo de mi amargo dolor Que la mujer ingrata a quien yo amaba tanto La odio con espanto y maldigo su amor Pero hay cuando la miro, me acuerdo en sus besos De una horrible tristeza, no puedo remediar Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tome el río que le haga ese favor La causa de este vicio fue sangre ingrata ¿Por qué no tiene plata para comprar su amor? Cuando ando borrachillo, enciendo un cigarrillo La luz del cerillo aumenta mi dolor Quisiera envenenarla o quitarle la existencia Porque estaba en la creencia que la iba yo a rogar La pobre de mi madre se cansa de decirme Que ya no tome el río que le haga ese favor La causa de este vicio fue esa mujer ingrata Porque no tuve plata para comprar su amor Una mañana triste y lloviosa A una pobre de mi madre se cansa de decirme A una pobre de mi madre se cansa de decirme En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín Como te llamas linda morera Con toda mi alma le pregunté Que linda tienes toda tu cara Tu hermoso pelo déjame ver Soy mexicana Vengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Soy flor del río Por mi apellido Porque por nombre Me llama Color Fuimos dichosos Por cinco meses Por tantas veces Que la besé Pero una tarde Que fui a buscarla Para mi desgracia No la encontraré Cerca del pueblo Me platicaron Que había muerto Que había muerto Del corazón Que la enterraron Allá en el muerto Que tiene el templo De la sución Ahora comprendo Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Y su recuerdo Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Que mi cariño De la sución De la sución De la sución Que me déjame Más Más y tomar y más tomar Esa es mi vida Maldito vicio Que no lo puedo dejar De día y de noche Me la paso en las cantinas Por esa ingrata Que no la puedo olvidar Estoy borracho Y quiero más Que se me sirva Hoy más que nunca Quiero ahogarme en el licor El vicio mató mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Maldito vicio Me está matando Igual que ella Me está llevando a la perdición Estoy borracho Maldito vicio Hoy más que nunca Hoy más que nunca Quiero ahogarme en el licor El vicio mató El vicio mató mi vida Y todo por esa indigna Que tanto he querido yo Maldito vicio mató mi vida Maldito vicio Maldito vicio Me está matando Maldito vicio mató mi vida 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 Y todo por esa indigna que tanto he querido yo. ¡Suscríbete al canal! 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 Sin rumbo y sin dirección No se mire donde vengo No sé dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo ¡Ay, qué desgraciado! Palomático plateado Cruza los mares veloz Y le llevas a mi amada Este mensaje de amor Y si acaso tú la encuentras Sentas y traes su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón Todas las tardes y todas las noches Le cantas cucú Abre tus alitas y dile que por ella Ya muy bien lo estoy Y en las noches cuando duerma Tú la podrás arrullar Y le curé su bojita Con muchos besos de amor Todas las tardes Todas las noches le cantas cucú Abre tus alitas y dile que por ella Y yo muriendo estoy Y si acaso tú la encuentras Sentas y traes su balcón Para cuando ella se asome Le entregues mi corazón W Joy Primero скúrico ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es negocio que se hace por ambición Y al final si no te matan Te ponen en la prisión Por eso yo a mis amigos Siempre se aconsejaron Vale más ser pobre honrado Que muerto estaré encerrado Tengo miedo perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte no sé lo que haría Quitarme la vida y ponerme a beber Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Te doy lo que más quieras Demostrándote mi amor Para mí va a acabarse la vida Cuando tú ya quieres mi amor Me verán en las oscuras cantinas Gritando tu nombre y tomando el color Tú eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Pero tú me llenas toda mi vida Me das aborrezos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te quiero con locura Pero pronto con pasión Yo te correspondo y te doy toda mi vida Y te doy lo que más quieres Yo te doy lo que más te doy toda mi vida He pensado en la vida Si tú me quisieras He llorado al pensar Que mi vida te sobra He pensado olvidarte A través de los años Pero nunca volveré Me persigue tu sombra Esperando, esperando y soñando contigo Esperando que el tiempo te arrastre conmigo Esperando que la noche al perder tu camino Como cuando llegaste a cambiar mi destino Tú sentías que te atraeba muy delante Tú sentías que te atraeba muy delante Dentro de mi alma No sentías el dolor Que tu ausencia que tu ausencia me daba No pensaste que el tiempo Nuestras vidas cambiara Nuestras vidas cambiara No mirabas el llanto Mis ojos lloraban Hoy que solo el destino Hoy que solo el destino Podrá castigarte Marchitando tu vida Marchitando tu vida Y dejándote anhelo Y orarás tu desgracia Al estar ya perdida Y verás que se sufre Si te falta un consuelo Encerros Encerros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Soy la dueña de lo poquito que soy. Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras. Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero, al que cuido con esmero y con amor. Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida, la que da luz a mi vida, eres mi felicidad. Eres para mí la que más quiero si te pierdo, por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios. Eres de las rosas, la más fresca, te distingues de las otras. Eres la única que adorna mi jardín que tanto quiero, al que cuido con esmero y con amor. Eres una parte de mi vida, eres para mí la consentida, la que da luz a mi vida, eres mi felicidad. Eres para mí la que más quiero si te pierdo, por Dios que mejor me muero, eres todo lo que tengo, eres mi mar y mi cielo, eres algo así como mi Dios. Eres una parte de mi vida, eres una parte de mi vida, Eres como me acuerdo de ti, como me acuerdo de ti. Aunque ya ha pasado tiempo, vives en mi pensamiento, en mi alma y corazón. Cómo me acuerdo de ti Y ya jamás podría olvidarte Solo al menos que me maten O Dios mande a alguien por mí Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Si eres mi grande tesoro Eres lo que más adoro Y vivo solo por ti Cómo me acuerdo de ti Cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Tanto que me desespero Vivir sin ti es un infierno Vivir sin ti no es vivir Cómo me acuerdo de ti Vivir sin ti no es un infierno Cómo me gustas Hacía tiempo que me gustas Desde el día en que te vi Vives dentro de mí Y desde entonces solamente pienso en ti Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas El color de ti no es un infierno El color de tu piel enardece Mi sed y mi sangre se agolpa El negro de tus ojos al verme Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas Cuando siento tu cuerpo Muy cerquita del mío Me olvido de todo Y no logro explicarme Porque no más oigo tu voz Y me siento que soy otro Tanto, 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 tanto me gustas Que hay noches que no duermo Me has quitado hasta el sueño He tratado de hablarte Pero ni caso me haces No seas mala Porque me haces menos Cada vez que te miro Se me escapa un suspiro Y se nublan mis ojos Sí Cómo me gustas Con solo verte caminar Pongo para de tonto Espero una oportunidad Que pienso aprovechar Porque quiero besarte Y abrazarte a mi antojo Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas Cómo me gustas Ya empezaron las posadas, ya estamos en la vida Otro año nuevo que llega, otro año nuevo que llega Y otro año más que se va En estos días y meses de invierno, reina el frío y la felicidad Para mí no cambia nada, no siento frío, no siento nada ¿Dónde estás, felicidad? Unos ríen y otros lloran En estos días de Navidad Son ironías de la vida No es todo verdad, no es todo mentira No a todos nos pinta igual Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles, a mí me cenan igual Vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Hace muchos, muchos años Pero muchos, muchos años Que sostenidos y bemoles, a mí me cenan igual Vivo lleno de amargura, en un mundo de negrura De inciertos y soledad Hoy ya no siento lo mismo Hoy ya no siento lo mismo Que sentía cuando era niño Al llegar la Navidad Como añoro aquellos años Lloro de nostalgia al recordarlo Porque ya no volverán Porque ya no volverán Porque ya no volverán ¡Suscríbete al canal! 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 Algunos el querernos es pecado No hagas caso lo que sienten es ardor Porque dudan que nuestro amor sea sincero Pues hay que sigan con su duda y con su ardor Qué bonito, qué bonito Es tener un buen motivo Que revive en nuestras almas La ilusión y la esperanza y las ganas de vivir Qué bonito, qué bonito Es habernos conocido por azares del destino Hasta ahorita bien nos hemos entendido Y ante todo extra nuestra felicidad Se acabó Me dices que ya no me quieres Y me propones mejor la separación Te agradezco que al menos seas sincera Y aunque me duela Se hará como tú quieras Si esa es tu decisión Nada ganó por mucho que te quiera Si ya no sientes por mi compasión Anda y busca y que encuentres quien te quiera Y que lo quieras Ya sabes que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor No, 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 no No encontrarás Por más que busques Te aseguro no hallarás Otro que te ama y te comprenda como yo No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias Ni modo Pero no olvides que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Amele! No, 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 no No, 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 no No encontrarás, por más que busques Te aseguro no hallarás Otro que te ame y te comprenda como yo No, 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 no No, 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 no No hay razón ¿Por qué cambiaste así de pronto? Dímelo Si te cansaron mis caricias, ni modo Pero no olvides que hay uno que te espera Uno que hoy dejas llorando de dolor Verdad que no es lo mismo Amar que ser amado Verdad que no es lo mismo Llorar que hacer llorar Verdad que no es lo mismo Llorar que hacer llorar Hoy caro estás pagando Hoy caro estás pagando El daño que me hiciste Fue mucha tu maldad Verdad que no es lo mismo Perder Perder ¿Cómo ganar? Ahora tú has perdido Ahora tú has caído Para ya no levantar Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer, querer, querer Querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te van? ¿Qué tal cómo te van? Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Querer que ser querido ¿Qué tal cómo te tratan? ¿Qué tal cómo te van? Paga, paga Paga, paga Paga, paga Paga, paga Es tu castigo Verdad que no es lo mismo Herir que ser herido Herir que ser herido Ahora estás cobrando Con la misma moneda Con la misma moneda Con que tú me pagaste a mí Paga, paga 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 Yo mismo No me comprendo Paga, paga Lo siento Quiero Paga 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 Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, tú me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza tengo de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañaba Que por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Ya me di cuenta mujer, ya me di cuenta Ya me contaron lo que tú andas diciendo Que no me quieres, que te tengo aburrida A lo contrario, me andas estorbando Te la recargas mujer, te la recargas Que yo te quise y fuiste mi adoración Pues si te quise fue por pasar el rato Vergüenza siento de haber sido tu amor Por ahí platicas que siempre me engañabas Y por las noches te ibas a vacilar Te equivocaste pues yo te hacía lo mismo Caminos chuecos yo te puedo enseñar Te equivocaste pues yo te lo mismo Ya me hacía lo mismo Te equivocaste pues yo te puedo enseñar Me hacía lo mismo ¡Gracias por ver! Por ahí platicas que no te quiero enseñar Tienes que no te quiero enseñar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Parrandero por las noches quería trabajador Yo tomo con mi dinero causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me haré el corazón Música Parrandero por las noches quería trabajador Yo tomo con mi dinero causa de tu infiel amor No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me haré el corazón Solo tomo con mi dinero Solo tomo con mi dinero Solo tomo con mi dinero Palomas tiendan volando Les pagaré la salvincia Tan solo por que me traigas De mis amores mordicias Te lo he dicho que no vengas A la casa se va a llorar Las veras que ni yo me quite No me haces Vengas a la Vengas a la Que triste vida la mía Sin esperanza y sin nada Y ahora no me hiciste esperar Y recordar Pantando a mi madre Cárcel me guarda la cara Finca de cuatro paredes Donde encierran los hombres Por las ingratas mujeres Cárcel me guarda la cara Pa' que me sirve la vida Si ya no te tengo a ti Pa' que me sirve la vida Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morir Y no estar lejos de ti Pa' que me sirve la vida Pa' que la quiero Si estoy sin ti Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero si estoy sin ti? ¿A qué me sirve la vida? Si ya no te tengo a ti ¿A qué me sirve la vida? Si al cabo ya te perdí Mejor quisiera morirme y no estar lejos de ti ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero si estoy sin ti? Hoy que ya te he perdido, hoy que vivo sin ti Me consume el hastío, yo ya no quiero vivir ¿A qué me sirve la vida? ¿A qué la quiero si estoy sin ti? Este algún ya lo perdí Por no saber bajear ¿Quién me lo mandara a mí? Con los barocas tu lugar En el pueblo de algún Le fui a dos y vivo el tres Mi suerte sea la mala O el mundo andará al revés ¿Qué tendrán esos oídos? ¿Por qué me tiran así? Contentos para los que azarán Y enojados para mí Si, ¿por qué me ven solito? Si, ¿por qué me ven solito? Yo no soy como el buey sechizo Yo no soy como el buey sechizo Creciendo y echando Ya me voy, ya me despido Ya me voy a retirar Ahí les dejo el gallo herido Que lo acarren de matar Ya con esto me despido Con sentir que en tu ideal Esta canción que es canto Es el nuevo y tuya voz Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Que borracho Pero si Y supe quererte Ese es mi orgullo Y deseo Tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rico Y no te encuentres un borracho Y no te encuentres un borracho Como yo Pídele a Dios Y no te encuentres un borracho 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 Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte Y voy a buscarte No importa donde estés Quiero verte Y darte de besos Y arreglar contigo Mi amor de una vez Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Esta noche es mi noche de amores Y voy a buscarte, tú lo vas a ver Ahora mismo me salgo contigo O doy un motivo para no volver Esta noche nunca yo voy a buscarte Esta noche nunca me olvido de ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de mí para ti Porque en esta noche yo siento coraje Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti para mí Y siento cariño de ti para mí Con fecha de mañana te doy mi despedida Me abriga la esperanza de no volver jamás Paloma consentida te quedas en tu río Pero de tus amores lo habrás de recordar Al pie de tu ventana de amor eterno Me vi comprometido Me hiciste padecer Al verte tan bonita Por Dios te había curado Jamás haberme entreído De uno que atenté La vida es muy amarga Poniéndose a llorar Prefiero las perranas, las copas y gozar Y como me enseñaste Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas hoy vengo y con nadie soy formal Al pie de tu ventana de amor eterno Me vi comprometido Me vi comprometido Me hiciste padecer Al verte tan bonita Por Dios ha fi aburrado Jamás haberme entretenido Jamás haberme creído De una otra mujer La vida es muy amarga La vida es muy amarga Poniéndose a llorar Prefiero las perranas, las copas y gozar Y como me enseñaste la vida a disfrutar Con todas hoy vengo y con nadie soy formal Y como me enseñaste la vida a disfrutar De los de ti Es por tu amor tan profundo Tu enamorada de mi sueño más bello del mundo yo espero con pasión hallar tu corazón es la ilusión de mi vida tú no tienes corazón y anhelas la razón de estar tan comprometida ve que besos te daré siempre recordaré con la ilusión de mi vida no me olvides nunca quédate conmigo que mi amor te busca y que al fin te encontró yo tengo celos de ti es por tu amor tan profundo tu enamorada de mi sueño más bello del mundo no me olvides no me olvides no me olvides tengo ganas de tomar y olvidar la decepción y el vino quiero ahogar el dolor de tu traición nunca pude imaginar que ibas a pagarme así con desprecios y maldades el amor que yo te di el amor que yo te di en el vino en el vino quiero ahogar el dolor de tu traición voy a buscarme otro amor que me sepa comprender que me entreje el corazón que me quiero ahogar que me quieran de verdad un abrazo hoy me voy a emborrachar y olvidar la decepción y olvidar la decepción en el vino quiero ahogar en el vino quiero ahogar el dolor de tu traición voy a buscarme otro amor amor que me sepa comprender que me entregue el corazón que me quiera de verdad 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 sellemento corazón porque me castigas tanto oh 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 soy hierba que corazón ya me estoy casi secando si tú no me das tu amor me vas a seguir matando Ya no sé ni qué voy a hacer Por esta horrible condena Yo no te quiero perder Porque te quiero de veras Si tienes otro querer Pídele a Dios que me muera Y aunque me mates con tu desprecio Pero yo he de seguirte adorando Si me vas a matar por eso Pues ya, ¿qué estás esperando? Oh, oh, oh Yo no sé ni qué voy a hacer Por esta horrible condena Yo no te quiero perder Porque te quiero de veras Si tienes otro querer Pídele a Dios que me muera Y aunque me mates con tu desprecio Pero yo he de seguirte adorando Si me vas a matar por eso Pues ya, ¿qué estás esperando? Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¿A dónde te hallas, mujer? ¿A dónde te hallas, mujer? ¿Por qué me dejas si te alejas de mi vida? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas, mujer? ¿A dónde vayas? Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser Paloma mensajera Para volar derecho en mi costa Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para buscarte todo el mundo sin parar ¿Por qué te fuiste cuando yo más te adoraba? Dejas mi vida todita destrozada ¿Por qué no vienes y cambias mi martirio? Estoy sufriendo por culpa de tu engaño Quisiera ser Paloma mensajera Para volar derecho en mi costa Quisiera ser aquella nube pasajera Para buscarte todo el mundo sin cesar Para seguirte por el mundo sin parar Quisiera ser aquella nube pasajera 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 Aunque me humilles y me desprecies Yo paso todo por Dios que sí El viento hierva las blancas nubes Y yo como ellas quisiera ser Andaré en el mundo, quedo bueno fuera A ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido Y te las pasas, no sé con quién Si tú supieras cuánto es tu frío No me desprecies por tu bien Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son pa' mí Por qué reniegas de mi cariño Si solo vivo pensando en ti El viento hierva las blancas nubes Y yo como ellas quisiera ser Andaré en el mundo, quedo bueno fuera Pa' ver si puedo volverte a ver Tú no me quieres, lo he comprendido Y te las pasas, no sé con quién Si tú supieras cuánto es tu frío No me desprecies por tu bien Y te las pasas, no sé con quién Soy, tú que tienes la dicha de mirar a esa chica, dile que yo he vivido soñando, su amor a llorando, siempre así estoy, soy, tú que por las mañanas, entras por la ventana, donde duerme mi amor, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensas volver, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensas volver, me muero, que sin ella me muero, que sin ella me muero, que sin ella me muero, tú que eres mi amigo, y mi Dios es testigo, que la quiero en verdad, si su amor no soy nada, dile que si me amaba, que porque me olvido, tú que eres mi amor, tú que por las mañanas, entras por la ventana, donde duerme mi amor, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensas volver, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensas volver, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, si no piensas volver, dile que yo la quiero, que sin ella me muero, que sin ella me muero, que sin ella me muero, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! He de amarte como a ninguna Mientras que tenga alma, vida y corazón ¿Qué les importa si te beso con mis labios? ¡Gracias por ver! 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 Tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, eres mi único amor Las horas, ¿qué paso yo contigo? Me siento tan dichoso de estar cerca de ti Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, eres mi único amor Tú sabes, tú sabes que te quiero, tú sabes que te adoro, eres mi único amor Y a ti tal Ándale, 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 ándale Poco a poquito, compadre Vamos a bailar, cubier Mandé una carta por la mañana en el piquito de una paloma Para decirte lo que te quiero, lo que yo sufro por tu persona Un día martes te dije triste, porque me tienes abandonado Que vuelvas pronto para quererte, para tenerte siempre a mi lado Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder ¡Bunga! Paloma blanca, paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor perder Paloma blanca, paloma blanca, dame noticias de mi querer Que la vida blanca, dame noticias de mi querer Pues ya no vivo sin su cariño y ya no quiero su amor Paloma blanca, dame noticias de mi querer Es la reina de mis amores Es bella entre todas las flores Ella es mi luna y mi sol Paloma Cuando te abrazo y te beso Se estremece mi piel y mi cuerpo Y de alegría y emoción Mis ojos te lloran Paloma Paloma Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres sufro yo Si tú ríes río yo Paloma 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 Yo te canto, yo te adoro Eres mi lindo tesoro Desde que te tengo a ti Ya no me siento tan solo Paloma 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 Nadie te ama como yo Ni te amará más que yo Paloma 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 Si tú sufres sufro yo Si tú ríes río yo Paloma No te ab sobre lo Paloma Paloma En Jalisco hay mujeres muy hermosas También en mis Zacatecas y en el bello Michoacán En Durango ya para qué decirlo Guanajuato no crees que de ti me olvido Porque tú tienes lo mismo Porque si México es lindo Por tus mujeres aún es más En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay Sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuilán Mexical y Colimán, Tepic y Tamaulipas Hay altas y bajitas en el bello De las encuentras de toditas y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo Cuando estoy lejos yo de ti, de ti nunca me olvido En Chihuahua hay unas muy grandotas En Sonora y Sinaloa hay Sebanas con otras Y Monterrey no puede quedarse atrás Por Guerrero, Veracruz y por Coahuilán Mexical y Colimán, Tepic y Tamaulipas Hay altas y Sinaloa hay altas Hay altas y bajitas en el bello De las encuentras de toditas y de que todas son bonitas Nadie lo puede negar México, México, son tus mujeres Representantes de las bellezas que tienes México, México, México lindo Cuando estoy lejos yo de ti, de ti nunca me olvido Ven, para que goces mi sufrir Para que veas lo que dejaste al partir Al dejarme por otro Ven, pregunta a todos si soy Quien antes fui Cualquiera sabe Lo bajo que caí Desde que tú te fuiste Ven Aunque sea para reírte De este tonto Que está dispuesto a morirse Si no vuelves con él otra vez Ven Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez Ven 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 Que noche a noche Mi corazón te llama Desde que faltas Se siente fría la casa Se siente fría la casa Y ya ni el gorrón canta Ven Que quiero comerte a besos Te perdono Todo este mal que me has hecho Si tú vuelves conmigo otra vez A bailar la tumbia mexicana Y ya ni el gorrón canta Luego conmigo la pasión Quis en el Gosh Pecate en el gorrón canta Naastropía O no la Laджera Es muy chificada A bailar la tumbia mexicana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes, puedes bailarla Por la noche también se baila en la mañana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana, puedes bailarla separado Así la bailan en La Habana, baila mi cumbia mexicana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya se baila por La Habana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes, puedes bailarla Por la noche también se baila en la mañana Ay, la cumbia, baila mi cumbia mexicana, que ya se baila en todas partes, puedes bailarla Por la noche también se baila en la mañana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Baila mi cumbia mexicana, que ya la bailan en La Habana Ac spectancia, laragión mexicana, que ya se baila en todas partes elle, como tú no te deberías Ay, la cumbia Ay, la cumbia Ay, la cumbia Ay, la cumbia Mañana me voy Solo vengo a despedirme Mañana me voy Pero quiero antes de despedirme Darte un beso y que vuelvas a decirme Que me quieres y que no me olvidarás Mañana me voy Me voy Pero pronto vuelvo Mañana me voy No me olvides Ni te olvides Que te quiero Que desde hoy ya estoy pensando en mi regreso Para ya no dejarte jamás Volveré Primero adiós Muy pronto volveré Ten confianza en mi Y espera con paciencia que yo vuelva a tus brazos otra vez Piensa en mi A todas horas Y solamente piensa en mi Que también yo a todas horas Y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Volveré Primero adiós Primero adiós Muy pronto volveré Ten confianza en mi Y espera con paciencia que yo vuelva a tus brazos otra vez Piensa en mi Piensa en mi Piensa en mi A todas horas Y solamente piensa en mi Piensa en mi Que también yo a todas horas Y donde quiera que me encuentre Pensaré también en ti Necesito decirte que te amo Que no puedo vivir más sin ti Aunque espero Aunque espero te lloro y te extraño Y en mis sueños te sigo llamando Necesito decirte que te amo Y que nunca he dejado de amarte Imposible se me ha hecho olvidarte Sigues viviendo dentro de mi corazón Sigues viviendo dentro de mi corazón ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven por favor Ven por favor No tardes más Yo necesito decirte que te amo Necesito decirte que te amo Que mi vida sin ti ya no es vida Necesito decirte que te amo Necesito que vuelvas conmigo Pa' que se acaricia para siempre mi sufrir ¿En dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Quién te acaricia como yo te acariciaba? Ven por favor, no tardes más Yo necesito decirte que te amo En mi viejo San Juan, cuántos sueños surgí En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia extraña nación Pueblo que hizo el destino Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan Adiós, Borinquen querida Adiós, mi diosa del mar Me voy, pero un día volveré A buscar mi querer Y a soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino borró Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan, al San Juan Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya la muerte me lleva Y no pude volver Y no quiero morir Alejado de ti Y el destino borrido Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueo Ya mi vida se va Ya mi vida se va Ya la muerte me lleva y no quiero morir, alejado de ti, vuelto rico del alma, adiós, borinca querida, adiós. Mi diosa del mar, me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, y a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Amén. 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 Amén.